Música En el 4 comenzamos con las clases del curso de geometría El tema que vamos a ver el día de hoy vendría a ser área de regiones cuadrangulares ¿Ya? Entonces comencemos Cuando yo tengo un cuadrilátero convexo ¿Ya? Un cuadrilátero convexo ABC Yo quiero calcular el área simplemente trazo las diagonales Diagonal 1, diagonal 2 Entonces digo, el área vendría a ser la diagonal 1 Por la diagonal 2 Todo dividido entre 2 Por el seno, el seno del ángulo Que forman las dos diagonales Entonces en este caso sería el seno de ángulo Y si yo tengo un cuadrilátero no convexo o cóncavo PQRS También de la misma manera para calcular el área Vendría a ser diagonal 1 ¿Ya? Por diagonal 2 ¿De acuerdo? Dividido entre 2 Multiplicado por el seno del ángulo que están formando Las dos diagonales ¿De acuerdo chicos? Listo Ahora vayamos al área del trapecio El trapecio simplemente el área es base mayor Más base menor Todo dividido entre 2 Multiplicado por la altura El área de un romboide ¿Estamos de acuerdo? O de un paralelogramo Simplemente es base por altura ¿De acuerdo? Vamos al área de un rombo El área de un rombo simplemente es diagonal 1 Por diagonal 2 Dividido entre 2 El área de un rectángulo simplemente es base por altura Parecido al de un romboide ¿De acuerdo? Listo Vayamos ahora El área de un cuadrado El área de un cuadrado Ustedes saben que es lado elevado al cuadrado Pero si tengo la diagonal Simplemente es diagonal al cuadrado Dividido entre 2 También se puede trabajar de esa manera Ahora Aquí tengo un cuadrilátero circunscrito Y tengo un cuadrilátero inscrito Para el cuadrilátero circunscrito Lo único que debemos de saber es el semiperímetro El semiperímetro es la suma de todos los lados Dividido entre 2 Entonces el área simplemente va a ser el semiperímetro Multiplicado por el inradio ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por el inradio Si está inscrito ¿Ya? Vamos dentro de una circunferencia Para calcular también el área Simplemente trabajamos con el semiperímetro Que vendría a ser la suma de todos los lados Dividido entre 2 Y para calcular el área Simplemente es la raíz cuadrada Del semiperímetro menos A Multiplicado por el semiperímetro menos B Multiplicado por el semiperímetro menos C Y por último multiplicado por el semiperímetro menos D ¿De acuerdo? Entonces de esa manera se calcula El área de este cuadrilátero ¿Ya chicos? Entonces Con esta pequeña teoría que nosotros tenemos Vamos a resolver parte de la práctica Entonces pasamos a la resolución de la práctica Chicos Entonces vayamos al ejercicio número 1 Dice lo siguiente Las diagonales de una región cuadrangular convexa Tengo un cuadrado convexo ¿Estamos de acuerdo? Miden 7 Diagonal 7 Diagonal 8 Y determinan un ángulo de 30 grados ¿De acuerdo? Listo Calcular el área de dicha región Nos está pidiendo el área de dicha región Recuerda Que el área Es igual A la diagonal 1 Por la diagonal 2 Dividido entre 2 Multiplicado por el seno del ángulo Entonces sería Diagonal 1 es 7 Diagonal 2 vale 8 Todo dividido entre 2 Multiplicado por el seno Del ángulo Que forman los 2 Que vendría a ser 30 grados Entonces simplemente aquí Hacemos mitad 1 Mitad 4 4 por 7 Vendría 28 El seno de 30 grados Para nosotros es un medio Entonces el área Vendría a ser para nosotros 14 unidades cuadradas Y eso vendría a ser nuestra Respuesta ¿Ya chicos? Vayamos ahora A la número 3 Dice En la figura ED vale 3 Y FD vale 2 Calcular Calcular el área de la región cuadrangular Nos pide el área del cuadrado Para calcular el área del cuadrado Necesito el lado Como yo no tengo Yo no tengo Le voy a dar el valor de X ¿Ya? Vamos a hacer algo entonces Como acá ya tengo que esto vale 3 Acá me falta este pedacito Yo le voy a poner que valgue A ¿Ya? Que valgue A Entonces el lado del cuadrado Valdría A más 3 A más 3 Entonces el objetivo Sería calcular el valor de A Y hay que calcular el valor de A Para eso nos vamos a ayudar De este angulito de 90 grados Fíjense acá A este ángulo le voy a poner Alfa Y a este le voy a poner Teta Entonces en este triángulo Si esto vale 90 Y esto vale Teta Esto valdría A ¿Se entiende por qué? Porque alfa más Teta Es 90 grados Entonces para este Ángulo Esto valdría Teta ¿Por qué? Porque alfa más Teta Es 90 grados Más 90 Cumple el 180 Entonces lo que vamos a hacer Es semejanza En el triángulo 1 Y en el triángulo 2 ¿De acuerdo chicos? Listo Entonces Aplicamos semejanza Para calcular el valor de A Entonces digo En el triángulo 1 A Teta se opone A más 3 En el triángulo 2 A Teta se opone 3 ¿Listo? En el triángulo 1 A alfa se opone A En el triángulo 2 A alfa se opone 2 ¿Listo? Eso es lo que tenemos A ver De nuevo ¿Ya? En el triángulo 1 A Teta se opone A Teta se opone A más 3 En el triángulo 2 Nosotros El valor Esto pasa a restar A valdría 6 A vale 6 Chicos ¿Ya? Si A vale 6 Reemplazando ¿Ya? ¿Cuánto valdrá El lado del cuadrado? Entonces El lado del cuadrado Valdría Para nosotros ¿Cuánto? 9 ¿Listo? Eso es lo que tenemos ¿Ya chicos? Entonces Si nos queremos Si queremos calcular El área El área Es lado al cuadrado Que debería ser 9 Al cuadrado Entonces El área Simplemente va a ser Igual a 81 Unidades Cuadrados Y eso Vendría a ser Nuestra respuesta En la número 3 Vayamos ahora A la número 5 Dice En una región Romboide Dos de los lados Miden 17 ¿Ya? Es un romboide Este lado vale 10 Y ese valor Vale 7 Es lo que nos menciona Dice Si una Si una de sus alturas Vale 9 Calcular el área De dicha región Si una de las alturas Vale 9 Entonces Si yo le trazo Esta altura ¿Ya? De acá le voy a trazar Una altura Pegadito ¿Listo? Esta es una de las alturas ¿Ya? 90 grados Y la otra altura Sería más o menos Por acá ¿No? Esta otra altura Aquí va a formar 90 grados Y aquí también forma Mayor que 7 Entonces Esta altura No puede ser 9 Simplemente Lo borramos Y entonces Si acaba de cumplir Esta altura Valdría 9 Porque como es cateto La hipotenusa Vale 10 10 español Que 9 Si cumple Entonces ya tenemos ahí Que esta altura Vale 9 Entonces simplemente El área Recuerda que es Base por altura En este caso La base sería 7 Por la altura La altura sería 9 7 por 9 Chicos ¿Cuánto vale? 63 63 unidades Cuadradas ¿Ya? Eso es lo que tenemos En la número 5 ¿Ya chicos? Ahora vayamos a la número 7 Dice De la figura Calcular el área De la región limitada Por el trapezoide ABCD ¿Ya? Tenemos acá Un trapezoide ABCD Te está pidiendo El área de ese trapezoide Entonces Lo que tú tienes que tener En ese trapezoide Miren Ya tienes la diagonal 1 Te falta la diagonal 2 Porque el ángulo Lo tienes Entonces Hay que calcular Cuánto vale Esta diagonal Como es una circunferencia Este es Punto De intersección De las cuerdas Cuerda 1 De la circunferencia Olvídense un rato El cuadrilátero Cuerda 1 Cuerda 2 Esto de acá Es intersección Entonces Como me falta Este valor Yo le voy a poner El valor de A Entonces tú dices A por 5 Por el teorema De las cuerdas A por 5 Va a ser igual Va a ser igual A 6 por 6 por 10 ¿De acuerdo? Entonces Quinta 1 Quinta 2 Entonces el valor de A Para ustedes Valdría 6 por 2 12 Entonces ya tenemos Que esto vale 12 ¿Eh chicos? Entonces simplemente Calculamos el área El área Para nosotros Es diagonal 1 ¿Ya? Diagonal 1 Que vendría a ser Todo esto 12 más 5 17 Por diagonal 2 Que valdría 16 Todo dividido entre 2 Por el seno Seno del ángulo De 30 grados ¿Listo? Entonces tendríamos Que ese va a ser igual A 17 Por mitad y mitad Aquí te quedaría 8 Por el seno De 30 grados Que vale 1 medio Entonces el área Va a ser igual A 17 Por 4 Porque mitad y mitad Te sale 4 Entonces chicos El área Para esta región Sería ¿Cuánto? 68 8 Unidades cuadradas Y eso vendría a ser La respuesta En la número En la número 7 ¿Ya chicos? Entonces ya tenemos resuelto Hasta el ejercicio Número 7 A ver chicos Continuamos con el ejercicio Número 9 Ya En el número 9 Me dice lo siguiente A ver En la figura PA vale 4 DQ vale 9 Calcular el área De la región cuadrada ABCD Nos pide esta área ¿De acuerdo? Y dice que es un cuadrado Si es un cuadrado Entonces para nosotros Los lados son iguales Yo le voy a poner Que valga X X X Y X Entonces Si yo quiero calcular El área Que para mi va a ser Igual a S El área La superficie Entonces sería Simplemente X elevado al cuadrado ¿Listo? Entonces El objetivo Es calcular El valor de X Entonces para eso Vamos a hacer algo Interesante Atentos En el triángulo grande Como este vale 90 Entonces la suma De estos dos ángulos También debe valer 90 Entonces lo que yo voy a hacer Es darle un valor De alfa aquí Y aquí le doy Un valor de teta ¿Listo? Entonces Alfa más teta Vale 90 grados ¿Estamos de acuerdo? En el triángulo grande Ahora En este triángulo ABP Esto vale 90 grados ¿De acuerdo? Entonces la suma De estos dos Debe valer 90 grados Pero como esto vale alfa Esto tendrá que valer Teta Y lo mismo hacemos aquí ¿Ve? Esto vale 90 grados Si esto vale teta Y esto vale 90 Entonces esto tendrá que valer Alfa Entonces lo que vamos a hacer Es semejanza En este triángulo 1 Con este triángulo 2 ¿Veis chicos? Entonces comencemos Amén Haciendo semejanza Decimos lo siguiente Que lo vamos a hacer Bien fácil En el triángulo 1 Alfa se opone X Como en el triángulo 2 Alfa se opone 9 ¿Listo? En el triángulo 1 Al teta se opone 4 ¿No? En el triángulo 2 Al teta se opone X Listo Se acabó el ejercicio Pasa a multiplicar X por X X al cuadrado Es igual a 4 por 9 36 ¿De acuerdo? Profe Hasta ahí es suficiente No es necesario calcular El valor de X ¿Por qué? Porque la superficie Es igual a X al cuadrado Y X al cuadrado ¿Cuánto vale? 30 y 36 Unidades cuadradas Y eso vendría a ser La respuesta En la número 9 ¿Ya chicos? Listo Vayamos ahora A la número 11 En la número 11 Dice En la figura AD Es diámetro DE vale 6 S vale 4 Calcular el área De la región romboidal ABCD Nos está pidiendo El área de este rombo ¿Ya? De este romboide ¿De acuerdo? Entonces Vayamos a lo siguiente Si es un romboide Estos dos son paralelos Y estos son paralelos Y tienen la misma medida Si esto vale todo 10 Entonces Todo esto También debe valer Valer 10 ¿De acuerdo? Porque son iguales ¿No? Ahora Lo que vamos a hacer Lo siguiente Voy a ubicar el punto centro Que para mí sería eso ¿Ya? Si este es el punto centro Cada uno valdría 5 Y 5 Porque para nosotros Es el radio Entonces lo que yo voy a hacer Lo siguiente Atentos Presten atención En la semicircunferencia PE Para nosotros Es cuerda ¿Ya? Es cuerda Entonces Si yo le trazo Desde el centro A la cuerda Formando aquí 90 grados ¿Ya? 90 grados A la cuerda ¿Qué es lo que ocurre? Que estos dos Segmentos Van a ser iguales Entonces cada uno Como todo vale 6 Cada uno vale 3 Y 3 ¿Listo chicos? Suficiente con eso ¿Por qué? Porque para nosotros Para calcular esta área Necesitamos la altura Porque recuerda Que en un romboide El área es base Por la altura Necesitamos la altura Entonces Como yo tengo Este punto centro Y este punto E Simplemente lo voy a Unir Y viene a ser el radio ¿Y el radio ¿Cuánto vale? 5 Listo Fíjense Es un triángulo conocido 3, 5 ¿Cuánto vale la altura chicos? Al ojo para nosotros Vendría 4 4 3 4 5 Entonces El área Es base Que vale 10 Por la altura Nada más Que vale 4 Entonces para nosotros La respuesta valdría 40 unidades cuadradas ¿Listo muchachos? Entonces ya tenemos La número 11 desarrollada Listo Vayamos ahora A la número 13 Y a la número 15 En la número 13 Nos dice calcular El área de la región cuadrada Nos pide esta área ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale? Y dice que es un cuadrado Si es un cuadrado Todos los lados son iguales Entonces esto vale X Esto vale X Vale X Y vale X Para calcular el área Ya Que vendría a ser S Simplemente tendríamos Que calcular X al cuadrado ¿Ven chicos? Pero lo único que Buscamos es calcular El valor de X Y para eso Utilizamos Este puntito Recuerda Cuerda 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 Teorema de las cuerdas ¿Estamos de acuerdo? Teorema de las cuerdas Vamos por acá ¿Qué dice? X por 6 O 6 por X Que vendría a ser 6X Debe ser igual A 3 Por todo esto Que vendría a ser X más 4 ¿De acuerdo? Listo Podemos simplificar Tercia a tercia Tercia a tercia Acá vendría a ser 2 Entonces acá te quedaría Que 2 veces X Va a ser igual A X Más 4 Pasa restando El valor de X Entonces para nosotros Valdría 4 ¿Listo? Simplemente reemplazamos Sería 4 elevado al cuadrado Y 4 al cuadrado ¿Cuánto es? 16 Como estamos calculando área Es unidades cuadradas ¿Vale chicos? Entonces ya tendríamos En la número 13 La respuesta ¿Ya? Vayamos ahora a la número 15 Dice En la figura A O B Es un cuadrante De centro O A B O O A B Es un cuadrante De centro O ¿De acuerdo? Si O A Y O B Vale 10 y 10 Nos pide calcular El área de la región Rectangular O P Q R Nos está pidiendo esta área ¿Ya chicos? Entonces Como es un rectángulo Simplemente es base por Altura ¿No es cierto? Es un rectángulo Entonces acá forma 90 grados 90 90 Y 90 Necesitamos la base Y la altura Nada más Pero nos dan un dato acá bien importante Que este arco vale 53 Entonces lo que voy a hacer Es unir O con Q ¿Listo? Uno es Como este 53 Esto es un ángulo central ¿Ya? Es un ángulo central Esto también valdrá 53 ¿Listo? 53 90 Chicos Esto valdría 30 37 ¿De acuerdo? Listo Entonces Entonces Nosotros sabemos Que a 53 Se opone 4 veces K A 37 Se opone 3 veces El valor de K Y a 90 Se opone 5 veces El valor de K ¿De acuerdo? Entonces Si nosotros queremos calcular el área Es base por altura ¿Cuánto vale la base? Si esto vale 4K Esto vale 4K Entonces la base valdría 4K Por la altura ¿La altura cuánto vale? 3K ¿Listo? Entonces para nosotros Esto valdría 3 por 4 12 Por K Elevado al cuadrado Entonces lo que necesitamos calcular Es cuánto vale K Y miren ustedes Acá veo interesante ¿Ven? ¿El radio cuánto vale? 10 ¿Sí o no? Esto también vale 10 ¿Y este radio o no? Si profe Es radio Entonces esto vale 10 ¿No es cierto? El radio vale 10 Entonces de aquí Calculamos el valor de K ¿K cuánto vale? 2 ¿Listo muchachos? Entonces acá tendríamos 12 por 2 al cuadrado Sería 4 La respuesta para nosotros Habría 48 unidades cuadradas ¿Ya? Y eso vendría a ser la respuesta En el ejercicio Número 15 ¿Ya muchachos? ¿Listo chicos? Para completar la parte De los 10 ejercicios Voy a hacer la auto evaluación Del ejercicio 8 y 9 ¿Ya? Comenzamos entonces En la número 8 ¿Qué es lo que nos dice? A ver Vayamos Dice En la figura BC Es paralela A AD Allá Son paralelas ¿De acuerdo? Son paralelas ¿Qué más tenemos? Dice La región ABE Y la región EBCD Son equivalentes Ah ya O sea Las áreas De este triángulo Con este trapecio Son equivalentes Entonces nosotros le ponemos Esta área S1 ¿Ya? Es igual A la área S2 Son iguales Esos dos Entonces aquí podemos poner Como ecuación El área El área S1 Es igual Al área S2 ¿Ya? Las superficies son equivalentes Son iguales En otras palabras Nos pide calcular cuánto vale ED Para nosotros Para nosotros ED vale X Pero como todo esto vale 24 Y esto vale X Entonces esto valdrá 24 menos X ¿Ya chicos? Listo entonces Ahora Lo que nosotros necesitamos Para calcular el área Del trapecio Es la altura ¿Dónde trazo la altura? Esta altura ¿Ven? Para nosotros Eso vendría a ser La altura Ya para nosotros Que valga H Entonces Nos vayamos ahora A reemplazar La ecuación El área De este triángulo Es base por altura Dividida entre 2 La base Vale 24 Menos X Multiplicado Por la altura Pero la altura Para nosotros También vale H Todo eso Dividido entre Dividido entre 2 ¿Listo? Dividido entre 2 Dice Debe ser igual Al área del trapecio El área del trapecio Para nosotros Es base mayor Que vendría a ser X Más base menor Que vendría a ser 4 Multiplicado Por la altura Dividido entre Entre 2 ¿Listo? ¿Listo? Entonces acá Simplemente simplificamos 2 y 2 H y H Se cancelan Entonces tendríamos Que 24 Menos X Va a ser igual A X Más 4 Pasa sumando Tendríamos 2X Va a ser igual Esto pasa al otro lado Restando Sería 20 Entonces para nosotros El valor de X Vale 10 Y eso vendría a ser La respuesta En el ejercicio Número 8 ¿Ya chicos? Listo Vayamos ahora A la número 9 Dice En la figura PB vale 4 Y DQ vale 5 Calcular el área De la región cuadrada ABCD Ahí ya Nos está pidiendo El área de este cuadrado Si es un cuadrado Todos los lados Son iguales ¿Ya? Son iguales ¿Listo? Ahora Jugamos de esta manera En el triángulo grande A este ángulo Le voy a poner Que valga alfa Y a este Le voy a poner Que valga Teta ¿Listo? Para mí En ese triángulo Alfa más teta Vale 90 grados Porque esto ya vale 90 Entonces aquí jugamos Si esto vale 90 Esto vale alfa Esto valdría Teta Si esto vale 90 Esto vale teta Esto valdría Alfa ¿Listo? Acabamos Entonces El triángulo 1 Con el triángulo 2 Semejanza ¿Ya? Porque para nosotros Para calcular Que el área O la superficie Del cuadrado Simplemente es Lado elevado al cuadrado Y eso es lo que necesitamos Entonces decimos Semejanza chicos En el triángulo 1 A alfa se opone X En el triángulo 2 A alfa se opone 5 En el triángulo 1 A teta se opone 4 En el triángulo 2 A teta se opone X Vas a multiplicar X por X X al cuadrado Va a ser igual a 4 por 5 20 ¿Listo? Entonces Ahí nada más Porque el área Es X al cuadrado Y X al cuadrado ¿Cuánto vale? 20 Para nosotros Esto valdría 20 unidades cuadradas Y eso vendría Ser nuestra respuesta En el ejercicio Número 9 ¿Ya chicos? Entonces eso sería Todo en cuanto a La solución De los ejercicios Para ustedes Por favor No se olviden Que tienen como tarea Los pares Y el 2 Y el 4 De la auto evaluación ¿Ya chicos? Entonces eso sería En cuanto a la clase De esta semana De esta semana Gracias.